En común acuerdo, la comunidad del vecino municipio de Yondo, Antioquia, realizó una protesta. Según lo manifestado por los participantes, esto se debe a incumplimientos. De manera organizada, este grupo de personas pararán algunos de los equipos con el único objetivo de buscar que Ecopetrol cumpla con los acuerdos establecidos. Estamos parando el campo por los incumplimientos de Ecopetrol. Por los incumplimientos de Ecopetrol, organizadamente estamos aquí parando el primer equipo y vamos a parar todo el campo. Es para que cumpla Ecopetrol con los acuerdos que les presentamos, un pliego de 16 puntos de los cuales no han cumplido nada y quieren sacar todos los equipos y quieren no cumplir en la parte social y en la parte laboral por los empresarios. Nos encontramos que tienen militarizado el campo, pero nosotros no le vamos a comer de esa. Vamos a reclamar derechos. Le hemos dicho al ejército que primero está la vida, primero está la participación laboral de la gente de acá y entonces de eso se trata. Vamos a reclamar nuestros derechos y a seguir Ecopetrol que cumpla con los derechos de la gente de Yondoquia. Aunque algunas áreas se encuentran militarizadas, asegura uno de los voceros de esta protesta que están en busca de hacer valer sus derechos, exigiéndolo establecido a la industria del petróleo.